En este vídeo vamos a hablar de los exámenes y tú vas a descubrir qué desean los rusos antes de los exámenes y por qué los mandan al diablo. Si quieres saber qué significan las frases mi puja ni piura, chorto y conjugar fácilmente el verbo it, si, ir, entonces ponte condo y ¡pállale! ¡Hola, mi amigo! ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Aquí Dimitri, tu amigo ruso y bienvenido a mi canal para todos los amantes de Rusia, la lengua rusa y la cultura rusa. En mi canal no solo hablo de Rusia y te enseño ruso, sino que también hablo de mi vida como políglot, mis viajes y cómo aprender otras lenguas extranjeras. En ruso en diálogos aprenderás fácil, rápido y divertido. En solo 50 diálogos harás este fascinante viaje desde cero hasta el nivel básico A2 en ruso y podrás utilizarlo en todas las situaciones cotidianas cuando viajes y cuando hables con tus amigos de habla rusa. Si quieres hacernos amigos y hablar ruso conmigo, entonces no olvides suscribirte a mi canal, hacer clic en la campana para no perderte los nuevos vídeos de mi canal y por supuesto espero tus likes y comentarios porque cada de ellos me motiva a seguir haciendo más vídeos interesantes para ti. Entonces, váyale, la lección 9, diálogo 9. Como siempre, vamos a empezar con nuestro último diálogo para verificar cómo has trabajado con este diálogo. Entonces, ahora voy a leer este diálogo, el último diálogo en nuestro curso. Entonces, solamente relájate y intenta entender todo. ¿Vale? Entonces, на Кавказе. Si no has entendido todo, te recomiendo volver a una última clase y revisar un poco más. Y ahora vamos a leer juntos este mismo diálogo. Primero tú y después yo. Inténtalo. На Кавказе. Primero tú. 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 Sí, aquí es muy bueno. Aquí es todo. Muy bien, has leído muy bien. Si tienes unos problemas para leer, porque aquí no te muestro las sílabas, las letras acentuadas, entonces tienes que revisar nuestro último diálogo para poder leer mejor. Ok, ahora no te voy a mostrar nuestro nuevo diálogo, voy a leerlo para ti. Simplemente relájate y intenta entender algo de nuestro nuevo diálogo. Exámen. ¿De dónde? No, no, no te preocupes, ahora vamos a trabajar frase por frase en este diálogo. Entonces, sí, exámenes, 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 es plural form. Exámen, un examen, examen, exámenes, un examen, los exámenes. ¿Tú? ¿A dónde? En español necesitamos el verbo, sí, ¿a dónde vas? Pero en ruso podemos preguntar, ¿te cu da? ¿Tú a dónde? ¿Tú a dónde vas? Ok, en español, tengo un examen ahora. Voy a explicártelo un poco más tarde. Ahora, examen. Se pronuncia como si-chá-s, se pronuncia como si-chá-s, u-me-ña si-chá-s, exámen. ¿Cuál examen? ¿Cuál examen? ¿Cuál examen? ¿De qué en español? Primero, por física, de física, a потом, después, sdáyú, sdáváte, pasar, a потом sdáyú, matemátícú, matemáticas. ¿Vale? Por física, a потом sdáyú, se inscribe con s, pero se pronuncia sdáyú, a потом sdáyú, matemátícú. ¿Nú? ¿Nú? Significa entonces, no, entonces, ni pucha, ni pera. Ni pucha, ni pera. Ok, en español, buena suerte, pero literalmente significa ni plumón, ni pluma. Eso nosotros deseamos a una persona que va a tener un examen. Ni puja, ni pera. Buena suerte o ni plumón, ni pluma. Y yo, si yo tengo un examen y alguien me desea ni puja, ni pera, yo tengo que responder c'chortu. C'chortu. Ok, gracias, pero c'chort significa diablo. C'chortu, al diablo. Muy interesante. Ok, ahora voy a leer otra vez y tú tienes que repetir después de mí, ¿vale? Entonces, exámenes. ¿Tú куда? У меня сейчас exámen. ¿Quién exámen? сначала по физике а потом сдаю математику ну ни пуха ни пера чорту ok, muy bien ahora mis comentarios ok, en palabra сейчас ahora la i no se pronuncia сейчас se escribe сейчас pero se pronuncia сейчас la s de сдаю se vuelve sonora en contacto con la d sonora сдаю я сдаю yo paso el pronombre куда adonde contiene la misma noción de desplazamiento que en español expresando el lugar hacia el cual nos dirigimos no confundir con donde donde significa где donde donde estás где ты donde estás где ты куда ты a donde vas куда te lo cual lo cual se traduce como какой se depende del género masculino femenino neutro significa significa cual que y concuerda con el nombre al que hace referencia por ejemplo какая какая pagoda que tiempo какая pagoda pagoda es una palabra femenina en russo какой ciudad ciudad es masculino en russo nini es muy parecido al nini o no ni en español un ni estudiant ni jurnalist no es estudiante ni periodista vale y una nota sobre la cultura pero te he explicado ya pero otra vez pues sí a menudo de camino a un examen se puede oír ni puja ni pira esta expresión sí esta expresión se utiliza para desear éxito en cualquier empresa un examen una entrevista de trabajo etc al igual que en español decimos buena suerte en ocasiones la expresión se reduce a ni puja es una forma corta ni puja ni pira o simplemente ni puja y se suele contestar chorto vete al diablo pero tranquilo en este caso te estamos mandando al diablo con agradecimiento vale ahora sabes que decimos a una persona que va a tener un examen y que esta persona puede responder que suele responder ok ahora vamos a conjugar un nuevo verbo it si ir el verbo ir entonces yo voy tu vas tu vas otra vez otra vez Muy bien, tienes que memorizar este verbo como conjugarlo. No es tan fácil y te recomiendo escribir en tu cuaderno de ruso escribir todos los verbos y después intentar conjugar, ¿vale? Ahora vamos a trabajar en la aplicación Quizlet con nuestro vocabulario. Ok, ahora estamos en la aplicación Quizlet. Yo espero mucho que tú utilices esta aplicación también. Ok, aquí tenemos los diálogos, los dos diálogos. El último diálogo y el diálogo de hoy. Ok, en el Cáucaso. ¿Qué os gusta de aquí? A él y a mí nos gusta el mar. A él y nos gusta el bosque. Les gusta todo. Sí, aquí se está muy bien. Aquí hay de todo. Exámenes. Exámenes. ¿Tú куда? ¿A dónde vas? Tengo un examen ahora. ¿Tú? 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 Primero de física y después paso el de matemáticas. Nu, ni puja, ni pura. ¡Entonces buena suerte! Ok, amigo. No olvides trabajar con la aplicación Quizlet y puedes traducir al ruso, del ruso al español, del español al ruso. Y usar diferentes métodos como entrenar, memorizar el vocabulario. Me encanta Quizlet. Siempre uso Quizlet con mis lenguas nuevas. Entonces, aquí ves los super consejos para obtener los máximos resultados. Te recomiendo trabajar con cada nuevo diálogo tres veces. Hoy por la primera vez, mañana la segunda vez y pasado mañana la tercera vez. Solamente en este caso vas a aprender mejor. Y claro que tienes que repetir o revisar el vocabulario en la aplicación Quizlet que hemos hecho hoy un poco, pero tienes que hacerlo más a menudo, casi cada día. Entonces, y una tarea pequeña ahora mismo. ¿Sí? Una tarea pequeña ahora mismo. Ok. Escribe algo. Por ejemplo, yo tengo y tres cosas que tú tienes en tu casa o en general. Umiña y es. Umiña. O simplemente Umiña. Yo tengo, Umiña. Yo tengo, Umiña y es. Umiña, Umiña y es. ¿Ok? Escríbelo y mándalo y manda esta frase en los comentarios debajo. Si el video de hoy te ha gustado, te sugiero que me des me gusta y escribes un comentario. Me encanta leer tus comentarios y a YouTube también le encanta. Entonces, que tengas un buen día o una buena noche y nos vemos en mi próximo video. Всего хорошего. Hasta la próxima. Пока, пока.